Hay personas que llegan a desaparecer por cuenta propia, personas que quieren dejar su vida pasada atrás Y hay algunas desapariciones que nos mantiene siempre atentos a lo que está sucediendo en ellas Estos casos nos ponen en la mente las más conspirativas teorías Pero ¿qué sucede cuando un padre de familia muy responsable desaparece de la nada? Dice que va a juntarse con amigos, pero esa reunión nunca sucedió Las miradas empiezan a voltearse a la persona menos esperada Hoy vamos a hablar del caso de Nibaldo Villegas Nibaldo Villegas es un profesor chileno de 49 años que reside en la ciudad de Villa Alemana En la región de Valparaíso, en Chile Es en esta ciudad que Nibaldo practica la docencia Y es un profesor muy querido por sus compañeros y por sus alumnos En su vida personal, Nibaldo tiene un hijo adolescente producto de su primer matrimonio Pero este matrimonio y este hijo no son los únicos en los haberes de Nibaldo Y es que después de divorciarse de su primera esposa, él conoce a una joven llamada Johanna Hernández Para cuando se conocen, Johanna tiene 23 años y Nibaldo 41 Pero esta diferencia de edad no es ningún obstáculo para la pareja Y parece que el amor triunfa por sobre todo Ellos reciben a su primera hija en 2011 Primera y única hija biológica de los dos Y en 2014 deciden casarse allí mismo en Villa Alemana Nibaldo es un padre ejemplar y un esposo abnegado Hace de todo por su mujer Y es que ella cuando lo conoció no tenía ningún estudio superior Y Nibaldo le financia la carrera de paramédico Él quería que fuera una mujer independiente Y que pudiera sentirse realizada en su vida tanto personal como profesional Nibaldo quiere tanto a Johanna Que adopta a los dos hijos que ella tiene de su primer matrimonio Si ustedes le preguntaban a Nibaldo, él decía que tenía cuatro hijos Su hijo adolescente, la pequeña que tenía con Johanna Y los dos hijos de Johanna producto de una relación anterior Además de hacerse cargo de los dos pequeños Y financiarle los estudios a Johanna Nibaldo consigue junto con su hermano Edson poder construir una casa Esta es la casa que habita la familia La pareja es descrita como los vecinos como una pareja total y completamente normal Nunca hubieron episodios de violencia ni problemas entre ellos Salían todos los días a la misma hora Regresaban a la misma hora con los niños y llevaban una vida bastante rutinaria Una vida que muchas mujeres desearían Pero hay muchas otras que tienen de todo en la vida Pero ese todo no es suficiente para ellas Siempre tiende a faltarles algo Y Johanna busca ese algo fuera del matrimonio Y es que unos años después termina dejando a Nibaldo por otro paramédico Su nombre, Francisco Silva Nibaldo no está llevando nada bien el divorcio Se siente bastante triste y bastante deprimido Pero su familia lo ayuda a salir de esto A la familia de Nibaldo nunca le gustó Johanna Podría haber sido por la diferencia de edad o por alguna actitud que vieran de ella Pero por algún motivo ellos no la querían Y entre más lejos estuviera Nibaldo de ella, muchísimo mejor Todo empieza a volverse un poco extraño el día 10 de agosto Era más o menos las 8 de la noche cuando Nibaldo deja a su hija en la casa de su hermano Edson Él le pide por favor que se la pueda cuidar durante esa noche porque él quiere asistir a una reunión social con sus amigos del instituto Obviamente su hermano acepta y Nibaldo se marcha de casa Nibaldo lamentablemente nunca regresa por su hija Pasa la noche y a la mañana siguiente Edson y la pareja de este se dirigen a la casa de Nibaldo El coche está parqueado Parece que por fuera no hay nada extraño en la casa Empiezan a tocar y al no recibir respuesta Edson al conocer tan bien la casa logra entrar por un ventanal Así que decidieron entrar con sus propios medios Aquí estaba toda la... la puerta estaba cerrada Yo no tengo ya de acá La reja de afuera Y la reja sí, con una cadena que siempre la deja ahí así nomás con un nudito en una cadena Yo vengo para acá y saco la... esta casa la construimos con harto sacrificio entre los dos Yo saco esta este para saber qué es lo que... Esta ventanal Este es un ventanal que uno lo puede desmontar Lo que encuentra dentro de casa le da más preguntas que respuestas y lo desconcierta más Parece que todo está en perfecto orden Pero en el perfecto orden en el cual una persona nunca salió de casa ¿Qué les quiero decir con esto? La chaqueta de Nibaldo la que llevaba ese día para la reunión estaba ahí dentro El bolso de Nibaldo estaba dentro también Las llaves del carro de Nibaldo estaban dentro Pareciera que nunca tuvo la intención de salir de casa Todo parecía bastante limpio y ordenado como él lo solía tener Todo menos un vaso Un vaso que estaba en el suelo Hecho trizas Pero luego de eso no había nada Nada que pudiera indicar dónde estaba Nibaldo Edson no sabe qué hacer No quiere preocupar a su padre que es una persona bastante mayor con el asunto Tampoco quiere preocupar a sus demás familiares Lo que le queda es llamar a la que podría ser casi ex esposa De Nibaldo, Johanna En ese entonces ellos aún no habían firmado el divorcio Así que legalmente seguían siendo marido y mujer Johanna corre a la escena Pero cuando llega las cosas que hace le parecen un poco sospechosas a Edson Y es que viene con mochila al hombro Y se instala rápidamente en la casa Johanna dice que está dispuesta a buscar a Nibaldo donde sea Y que para eso estar en la casa sería mejor para ella Se preocupaba muchísimo por su esposo según las palabras propias de ella A Edson le parecía muy extraño porque ella nunca se había preocupado por Nibaldo Lo de que se habían separado había sido bastante distante y bastante fría con él Pero bueno, toda ayuda es buena y se pone manos a la obra a buscar al profesor Y sí, Johanna se pone todas las manos a la obra Busca a Nibaldo por tierra, cielo y mar En todas las redes sociales empieza a publicar avisos Pide compartir en todos los grupos y en todas las páginas que conocen la foto de Nibaldo Johanna pasa a ser la cara de la investigación Porque sale en muchos noticieros de Chile pidiendo por favor información sobre su A un esposo en ese momento Ella sale a las calles todos los días con la foto de Nibaldo en sus manos preguntándole a la gente si lo ha visto Parece ser que está bastante preocupada y que no va a descansar hasta encontrar a su queridísimo esposo Los días pasan y no hay información de Nibaldo La familia tiene menos esperanzas todavía cuando descubren que la reunión que él decía nunca existió Empiezan a pensar que Nibaldo tal vez quiso desaparecer por su propia cuenta Tal vez estaba bastante cansado de la vida que tenía y decidió empezar otra sin decirle a nadie Pero al final de cuentas hay algo dentro nuestro que nos dice cuando un familiar está en problemas O cuando un familiar no tuvo un buen final Y su hermano sigue buscándolo Unos días después aparece en Valparaíso un torso Un torso que no se sabe de quién es La cabeza nunca aparece ¿De quién es este torso? ¿Será el torso de Nibaldo? ¿O tendrá algo que ver con la desaparición de este? Se hacen los análisis correspondientes y se comprueba que sí Efectivamente es el torso del profesor Además el torso se encuentra en las extremidades de este ¿Dónde está la cabeza? Pero más que ¿dónde está la cabeza? Todo el mundo se empieza a preguntar ¿Quién pudo haberle hecho esto a este amoroso padre? ¿Quién pudo haberle hecho esto a este profesor que todo el mundo quería? Según la familia de Nibaldo él no tenía enemigos Él nunca había peleado con nadie ni le debía dinero a nadie Entonces ¿qué pudo haber sido? Las miradas empiezan a moverse hacia una mujer Y es que bien hemos aprendido aquí que nada es lo que parece Y todas las miradas se voltean hacia Johanna La familia empieza a decir que ellos nunca quisieron a Johanna Que ella siempre había querido quedarse con la casa y con las posesiones de Nibaldo Luego de haber empezado el proceso de divorcio La policía no tiene pruebas digamos por así contundentes Pero hace caso a los rumores Y le pide a Johanna su teléfono móvil Su teléfono móvil revela grandes verdades Y le da a la policía un susto tremendo Y es que se vio que en el teléfono había muchísimos archivos borrados Gracias a la tecnología de la policía estos logran recuperarlos Y lo que ven en el teléfono es desgarrador Hay dos fotos Dos fotos que habían sido borradas por Johanna Dos fotos Las cuales son de Nibaldo Pero no son de Nibaldo vivo ni en ninguna buena situación Son dos fotos de Nibaldo cuando ya está muerto Además de eso recuperan cientos de mensajes de Whatsapp Entre Johanna y adivinen quién Su queridísimo Francisco Silva Parece ser que la pareja tenía ya casi un mes Planeando el asesinato de Nibaldo Y es que para Johanna Nibaldo valía más muerto que vivo Si estaba muerto ella podía quedarse con la casa Con las cuentas bancarias Y obviamente con la tenencia de la niña Que era lo que habían estado peleando Ella todavía era su esposa Y por consiguiente podía heredar todas las cosas Que Nibaldo tuviese a su nombre Además de eso siendo una investigación De las cuentas de banco de Nibaldo Se sabe que hubo un retiro en un cajero automático Unas horas después de haber desaparecido Se ve la cámara de este cajero Y adivinen a quién se ve Tratando de disimular o tratando de hacer aparentar Que es Nibaldo con su chaqueta y una gorra Que pertenecían a él Está Francisco Silva Sacando una fuerte cantidad de dinero del cajero automático Con la tarjeta de Nibaldo Todas las piezas empiezan a encajar Y la pareja es llevada a prisión Pero más allá de que la pareja sea llevada a prisión Toda la gente quiere saber qué pasó Qué pasó esa fatídica noche Y por qué Nibaldo no había dicho Que se iba a juntar con Johanna Y es que lo que se sabe Es que Nibaldo había quedado de verse con ella esa noche Para según él arreglar sus problemas amorosos Y tal vez darle una última oportunidad a su relación Él no le había dicho nada a su familia Porque sabía la negativa que ellos tenían hacia Johanna Y sabía que si lo decía podía tener problemas con ellos O que simple y sencillamente no le iban a dejar Nibaldo llega a casa Empieza a beber con Johanna Empiezan a tener una conversación Y parece que en cierto punto Él se empieza a sentir mal Se empieza a sentir mareado Y es que para sorpresa Johanna lo ha drogado en una bebida El hombre cae rendido en la cama desmayado Y es allí que ella comienza con su plan Con la ayuda de Francisco Silva Apuñalan a Nibaldo Lo matan ahí En su misma cama Y es en esa misma cama Que lo descuartizan Toman los restos Lo meten en bolsas Limpian toda la cena Y salen Tiran el torso Y los brazos en el lugar en que fueron encontrados Ahora el enigma es Dónde está el resto del grupo Y es que este caso es bastante reciente Todavía tienen ellos que dar sus declaraciones Y se tienen que tomar todavía muchísimas más pruebas De la escena del crimen Lo que sí nos puede quedar claro Es que Johanna es toda una actriz Hizo todo a un circo Para que la gente pensara Que estaba preocupada buscando a Nibaldo Pero durante todos esos días Ella sabía ya dónde estaba Pudo ver la angustia En los ojos del hermano En los ojos del padre de Nibaldo En los ojos de la familia Pudo ver a su hija preguntándole Dónde estaba su padre Y ella sabiéndolo No dijo nada Es más Se cogió sus dotes histriónicos a flote E hizo una interpretación Que realmente dejó atónitos a todos Y es que todo el mundo Se comió el cuento De que era una esposa preocupada Desde que se perdió la pista del docente Esta mujer ha hecho de todo por encontrarlo Ha salido hasta con carteles Preguntando por el padre de su hija Andamos en busca de mi ex marido Que se perdió el día viernes No tenemos noticia de nada Si llegan a saber algo Por favor ¿No lo has visto? ¿No lo reconoce en esa foto? ¿No lo has visto por acá? Nibaldo Villegas parece que murió por amor Por amar mucho a una mujer Que no lo apreció como debía Por amar a una mujer Que hasta cierto punto Podría estar loca Una mujer que no le importaba nada Para conseguir lo que ella quería Y que lo único que le interesaba Era su propio bienestar Esperamos Johanna Que sí Se haga la justicia Que tanto pediste Y que puedas pagar en la cárcel El daño que le hiciste A tu propia familia Porque tú misma Destruiste el futuro de tus hijos Dígame qué opinan de este caso ¿Qué les pareció? ¿Y qué ha sido lo que más les ha impactado? La verdad Yo me quedé bastante impactada Cuando lo investigué Y es que la mente De un ser humano manipulador Puede llegar a hacer Muchísimas Muchísimas cosas Esperamos que se terminen De encontrar Todas las partes Del cuerpo de Nibaldo Y que su familia Le pueda dar cristiana sepultura Hace unos días Falleció el padre de Nibaldo Por unas complicaciones médicas Esperamos también Que la familia Tenga resignación Por todos los hechos Por los que están pasando Mi nombre es Les Recuerden suscribirse A este su canal Si este video les ha gustado Y todavía no están suscritos Dejen un me gusta Y compartanlo con sus amigos Si aún no lo han hecho Y creen que les puede interesar Mis redes sociales Están en la descripción De este video Nos vemos hasta otro día Adiós